El mundo entero escucha mi cantar Y gozar de lo bueno, compartir en el mandar Que los países están de fiesta, pues nos vamos a encontrar Vamos pa' Brasil, vamos a la mundial Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Los equipos se preparan para batallar En los estadios nos encontraremos para ver quién va a ganar En el 2014 de seguro vamos pa' allá Vamos pa' Brasil, vamos a la mundial Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Y cuando estemos allí, cantaremos feliz Con ese populo bonito, de donde pele y yo vi Y los colores brillarán Con los equipos que ya van Contaremos cada gol Hasta encontrar al vencedor Oh la la, viva la humanidad Contento de encontrarnos un lugar tan especial Hay samba para todo, delicia pa' probar Gente maravillosa sabe conmemorar Oh la la, ya vente para acá La gente está de fiesta La gente está de fiesta, vamos todos a bailar Los equipos se preparan para encontrar al vencedor En el país bendecido por el Cristo reventor Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar En el domingo acá soy cero Vamos pa' Brasil, vamos pa' Brasil Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Que nos vamos pa' Brasil, vamos a celebrar Vamos pa' Brasil